¡Hola Freaky Punchers! Yo soy Kaoru Raisa y estoy con ustedes para hacer el análisis de la película Atómica, protagonizada por Charlize Theron. Nuestros puntos básicos para analizar las películas son dirección, actuación, guión, música, ritmo y fotografía. De la música no tengo ninguna queja, la verdad es que es un soundtrack muy muy bueno, más nos está jalando hacia la época de los 80s, pero esta idea de reforzar las escenas, combinando la música, el misterio y algunos de los efectos de sonido de la película, como que todo eso matcha al mismo tiempo, como que se está volviendo tendencia, lo vimos muchísimo más marcado en Baby Driver, eso era completamente el estilo. Aquí vemos una rosadita, una embarrada más o menos de lo parecido, pero el soundtrack en sí es muy bueno. Si ustedes van con sus papás o con alguien ya pues digamos pasando del tercer escalón, se van a dar cuenta que identifica una o dos canciones y la verdad es que quedan muy bien todas. Y la fotografía también es algo que me gustó mucho porque además de que tiene un filtro que lo vuelve un poquito un ambiente turbio pero con mucha luz, así como lo vemos en el cartel, que puedes ver de verdad su cabello rubio, pero rubio casi pegándole al plateado, pero al mismo tiempo se ve sobre este aspecto como azul que lo hace ver un poco más turbio. Todo el bar, la habitación en donde ella se queda, las calles de Berlín, en la casa en donde vive el personaje de James McAvoy, todo me pareció estupendo, espléndido. Esta es una de esas producciones en las que de verdad cuidan cada detalle en cada uno de los escenarios, ahí sí puedo decir que me gustó muchísimo todo. Bueno, y los vestuarios, lo que usaba Charlize Theron era así de ¡Wow! ¡Yo quiero esas botas! De las actuaciones pues bien decíamos que en cuanto... Pues bien decíamos, hoy en día James McAvoy ya se subió al tren en el que cuando lo ves en una película ya sabes que va a actuar como loco desquiciado, porque le sale bastante bien, porque sabe mezclar esa locura con esa psicosis y ese trauma, esa violencia interna que no le sale nomás porque es un desquiciado. Tiene esa facilidad de poder justificar precisamente estos arranques y de hecho me preocupa un poco, se está subiendo mucho a ese carril y va a ser muy difícil para él bajar. Lo estamos viendo desde Dr. Frankenstein, luego fragmentado, que me pareció un trabajo increíble fragmentado, pero luego veo lo que hizo aquí y digo, ¿sabes qué? A lo mejor no fue tanto una actuación inédita de él, básicamente lo que hizo fue cortar en varios tajos esta personalidad, subirle y bajarle en algunos niveles a los personajes, pero aquí estoy viendo mucho de lo que me he fragmentado, entonces me hace cuestionarme un poquito al respecto y digo, ¿sabes qué? Creí que era la mejor actuación de tu vida y me doy cuenta que pues la verdad parece que estás un poquito en tu zona de confort, parece que ya te estás instalando en esa zona de confort y no me gusta, creo que tiene mucho que dar este actor. Y pues Charlize Theron jamás me voy a quejar de lo bella que es esa mujer, ya con la edad que tiene en las películas en las que la hemos visto y hay que aceptarlo, ¿no? Tiene este porte, esta cara, esta frialdad en su cara de soy una mujer muy dura, pero soy muy sexy y tengo una mirada súper profunda de esas que te aniquilan y en esta película la usa todo el tiempo. Y de hecho hubo varias escenas en las que la vi y me recordó a otra actriz y en otra escena me recordó a otra actriz y yo así de... es que de verdad, tiene precisamente este estereotipo de film fatal muy marcado en esta película que a lo mejor hemos visto en otras actrices, pero a ella le queda increíble, le queda increíble. Además el hecho de que el guión y la propuesta del director, por supuesto, te estén diciendo que este tipo de personaje, pues sí, es una película de espionaje, es una película del estilo... pues es que no es tanto James Bond, pero más o menos va para allá. Pues básicamente tenemos aquí un complot y hay que estar descubriendo a ver quién hizo, quién movió, quién dijo, quién es mi al lado, quién es no. Me gusta mucho que ella sea una film fatal de las que se agarran a trancasos, pero además esos trancasos ya no van hacia el aspecto de pues me tiro de un puente a otro y no me pasa nada. La verdad es que hay escenas donde todos los golpes se ven geniales, se ven increíbles, se ven súper realistas y el hecho de que ella físicamente esté demostrando dolor, esté demostrando todos estos moretones, esté demostrando que está cansada, que está golpeando porque tiene que sobrevivir, eso le da un plus muy bueno a la película y a todas las escenas de acción, que hay una secuencia ahí, que hay un plano secuencia ahí con muchos trancasos que es maravilloso, es exquisito, lo disfrutas increíblemente. Tampoco se está saliendo mucho de lo que es esta zona de confort. Por ejemplo, lo que vimos en Fast and Furious 8, creo que lo estamos retomando en esta película con Charlize Theron, pero pues llevado al nivel de ahora sí soy yo la que va a dar los trancasos, ¿no? Y no solamente soy una hacker, de verdad, soy una hija de mi... eso. Luego, el ritmo. Ahí es en donde creo que caemos en un problema, porque el ritmo se va a ajustar de una manera muy buena y disfrutable para las personas quienes gusten de este tipo de películas, que te manejan más que nada una historia policiaca, una historia donde hay que resolver un misterio. Pues ahora sí que desfragmentar la situación para encontrar lo que estamos buscando. Y la verdad es que sí me gustan este tipo de películas, pero aquí se fueron muy al te estoy hablando y te estoy diciendo y te estoy dando pistas que solamente el protagonista capta. Y va pasando la película, va avanzando y el ritmo se vuelve pesado porque tú sigues escuchando conversaciones que para ti no tienen ningún sentido. Entonces, si a ti te gustan este tipo de relatos, lo vas a disfrutar muchísimo y seguramente tú solito te vas a dar cuenta de lo que va a pasar. A lo mejor se te va a hacer predecible, a lo mejor no, pero si no, se te va a hacer un poquito pesado. Tienes que esperar a que lleguen de nuevo las escenas, las secuencias de acción para que vuelva a subir el ritmo para ti. Entonces creo que la dirección, por supuesto, trae una propuesta muy buena. Todas las secuencias, todos los escenarios, el uso de la música, pues esta manera de actuar muy contenida porque todos somos agentes y no creemos que nadie nos descubra. Además de que estamos en un contexto histórico en el que de verdad la situación era bastante tensa, era muy tengo que hacer las cosas con mucho cuidado porque de verdad estamos en un momento de guerra. Se está planteando una realidad de mucha violencia, de mucha tensión política donde los espías de verdad podían tardarse años en resolver un solo caso y podían pasar semanas, meses y ellos no tenían ninguna pista por los reservados que eran las demás personas y con mucha razón. Entonces la película siento que el guión y el director se cuelgan mucho de eso y puede ser que la película se vea así como que oye, ¿sabes qué? Me encanta la producción, me encanta la música, me encanta Charlize Theron, pero la verdad es que como espectador no estoy logrando hilar nada en mi cabeza. Entonces la película se empieza a hacer pesada y pesada y pesada y pesada. Si te gustan este tipo de temas en las películas, esta te va a encantar, te va a fascinar, pero si no, se te va a hacer extremadamente pesada, si no es que aburrida, la verdad. Yo sí lo confieso abiertamente, perdí el sentido en algún momento, me dormí, pero después, insisto, cuando llegan las escenas de acción, pues recobras. El problema es que no son escenas que duren todo el tiempo y esta parte del misterio sí se alarga muchísimo más a lo que es una pequeña secuencia de acción. Entonces como que sí está un poco desbalanceado en ese sentido el trabajo, pero en general pues creo que es una producción muy buena, me gustó en muchísimos aspectos. Tanto como Palomera no porque es muy a su target, pero la vas a disfrutar. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, como ya se dieron cuenta pues he estado un poquito ocupada, pero Altair me está ayudando con toda la cobertura de las películas y para poder platicar de ellas en el canal. Síganos en nuestras redes sociales, sigan compartiendo, pueden seguir dejando sus comentarios, síganme en mi Twitter que es en donde todo el tiempo estoy poniendo todas las actividades que realizo, en mi página de Facebook personal también tenemos algunas otras actividades. Muchísimas gracias a todos, besotes de parte de Freaky Punch y pues continuamos, Freaky Punchers, hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.